A los familiares, a los compañeros de 43 jóvenes injustamente desaparecidos. Los saludo, el dolor, les muestro nuestra solidaridad institucional como Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en lo individual. Y desde luego, siempre estaremos atentos a apoyar y acompañar para que se conozca la verdad de lo acontecido. Saludo y agradezco también el que nos invitaran a estar presentes en esta entrega de este informe que hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta a ustedes como familiares, hoy representados con la Comisionada Rosa Mena, Comisionado Vargas, Comisionado Eri Guren y también me da satisfacción estar en la mesa con Jan Yaraf, que es representante del acto comisionado y con quien hemos tenido muchas inercias. La colusión de al menos autoridades políticas y policiales, que en contubernio de estas autoridades de Iguala y policías de Cocula y de Isucuco Guerrero, con la delincuencia organizada dedicada al tráfico ilícito de drogas y al secuestro, propició que el 26 y 27 de septiembre se suscitara una serie de hechos que se tradujeron en violaciones graves a derechos humanos y que tuvieron como resultado la privación de la vida de seis personas, la lesión de otras 42 y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro, Burgos Ayuso y Verde. Estas salvajadas visibilizó la aparente normalidad que existía, visibilizó esa geografía del horror que significan las desapariciones en el país. Por esos hechos, la Comisión Nacional inició de oficio un expediente de que como violación grave a derechos humanos. Ejercimos la facultad de atracción de los estudiantes iniciados por la entonces Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero y desde el 5 de octubre se acalificó como grave la violación a derechos humanos desde el 2014. Desde el inicio de mi gestión al frente de la CNDH, he expresado mi compromiso de encabezar una institución cercana a la sociedad, exigente y demandante ante la autoridad. Así han sido los reclamos ante las autoridades. Hice hincapié mi compromiso con las víctimas y con los familiares de los normales. Así como con los colectivos de avispones de Tlipanzingo y con las víctimas de eventos paralelos. De atender a cabalidad estos hechos, lo que implicó necesariamente abordarlos desde cuatro ejes fundamentales. Pero principalísimamente, el derecho a la verdad, como ya lo decía el Comisionado Vargas. Desde luego, queremos el derecho de acceso a la justicia, la reparación integral de las víctimas y de sus familiares y las garantías de no repetición. Pero el derecho a la verdad, me parece un eje transversal. Por ello, cuidada la naturaleza, gravedad y características de los sucesos que entrañan una profunda agresión a la dignidad humana, El 18 de diciembre se creó la oficina y me acompaña el responsable de la oficina para la investigación especial del caso Iguala, el licenciado José Lamiro. A fin de preservar y garantizar los derechos humanos de las víctimas que pudieran ser vulnerados de manera irreparable y para que las autoridades e instancias correspondientes pudieran realizar las acciones oportunamente antes de que se volvieran de muy difícil o imposible materialización, La Comisión Nacional ha hecho públicos cuatro reportes. El primero, el 23 de julio del 2015, sobre el estado de la investigación del caso Iguala. Formulamos entonces 32 observaciones y propuestas a diversas autoridades, 26 de ellas a la Procuraduría General de la República, 3 a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 2 a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y una al Ayuntamiento Municipal de Iguala de la Intendencia Guerrero. Entre otras cosas, en este reporte se establecieron las bases sobre que la autoridad ministerial debía seguir las investigaciones para el desplazamiento de los hechos. Se propuso profundizar su indagación, reorientar e iniciar nuevas líneas de investigación, así como fortalecer los elementos de prueba obtenidos, aportaciones que contribuían a garantizar el derecho a la verdad de las víctimas, de los padres y familias de los normalistas desaparecidas. El segundo reporte, 14 de abril de 2016, la CNDH hizo público un segundo informe, reporte de la CNDH en torno a indicios de la participación de la Policía Municipal de Guizuco y por lo menos de dos agentes de la Policía Federal en los hechos de la desaparición de normalistas en el puente de Chicote de Iguala, en el que dirigió 17 observaciones y propuestas a la Procuraduría General de la República, reporte que ha sido retomado por el mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En torno a los hechos de desaparición de los 43 jóvenes normalistas, la versión oficial indicaba que la totalidad de los estudiantes fue sustraído del autobús 1568, interceptado en las calles de Juan N. Álvarez y periférico de la ciudad de Iguala. Las investigaciones del CNDH han planteado que no todos los normalistas desaparecidos fueron sustraídos de ese autobús y que existió una segunda ruta de desaparición que conduciría al municipio de Guizuco como punto de tránsito o de destino final de los normalistas. Las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional permitieron establecer que la noche del 26 de septiembre del 2014, el autobús Estrella de Olo 1531 en Quepo, en el que viajaba un grupo de estudiantes normalistas, fue forzado a detenerse en el puente El Chipote por agentes encapuchados de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero. Los entre 15 a 20 normalistas que viajaban en el autobús fueron agredidos física y verbalmente y obligados a descender de la unidad. Al lugar arribaron tres patrullas del municipio de Guizuco en las que junto con una más de la Policía de Iguala comenzaron a ser subidos los normalistas, momento en el que llegaron al sitio dos patrullas de la Policía Federal, de las cuales descendieron dos agentes que entablaron diálogo con tres elementos de la Policía Municipal de Iguala. Del intercambio verbal sostenido, se desprende que por el consenso de los intervinientes, los normalistas serían llevados al municipio de Guizuco ante la presencia de una persona a quien se identificó como el patrón, individuo presumiblemente líder de una organización criminal, quien decidiría sobre su destino. Los estudiantes terminaron de ser subidos a las cuatro patrullas, mismas que se desplazaron sobre la carretera con dirección a Chimpancingo, última ocasión en que los normalistas fueron vistos. En este reporte destaca una segunda ruta de desaparición de los normalistas con rumbo a Guizuco, participación de policías de Iguala, Guizuco, y de al menos dos elementos de la Policía Federal en los hechos. Referencia al patrón como el líder de la organización criminal que decidiría el destino de los normalistas. Con este reporte, la perspectiva de la investigación dio un tiro. Tercer reporte, 11 de julio de 2016, reporte de la CNDH en torno a los hechos y circunstancias en las que, lamentablemente, Julio César Mondragón Fuentes, normalista de Ayotzinapa, fue privado de la vida. Documento en el que se plantearon cuatro observaciones a la PGR, una a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y tres a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Lo trascendente del dictamen pericial de la CNDH, además, es que resolvió controversias sobre la causa de la muerte de Julio César Mondragón. Se estableció que murió a consecuencia de un traumatismo cráneoencefal también determinó que le fueron ocasionadas 64 fracturas en 40 huesos de la estructura ósea. Este organismo nacional es la única instancia que desde la perspectiva de derechos humanos ha determinado que Julio César Mondragón fue objeto de tortura, golpeado brutalmente con saño y crueldad, atrozmente agredido y sometido por más de un victimario. Respecto a estos tres reportes, la CNDH formuló en conjunto un total de 57 observaciones y propuestas, de las cuales 47 van dirigidas a la Procuraduría General de la República, seis a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tres a la Fiscalía General del Estado y una al municipio de Iguala, Guerrero. Hasta el momento de las 57 observaciones y propuestas formuladas a diversas autoridades, únicamente nueve podrían considerarse como totalmente atendidas, mientras que 36 se encuentran en vías de atención y 12 tienen un estatus de no atendidas. El cuarto reporte, 18 de junio pasado, dentro del propio caso Iguala, la CNDH emitió este cuarto reporte sobre hechos emergentes que también entrañan violaciones a derechos humanos y al que se refería Jean Yadar. Identidad de la rana o el huereque, al que me referiré en unos momentos. La Comisión Nacional se encuentra en la etapa final del análisis de 72 expedientes de queja iniciados por presuntos hechos violatorios a derechos humanos relativos a detenciones arbitrarias, trato coel inhumano degradante en la detención y o tortura presentadas por algunos de los inculpados en el caso Iguala. Para la debida integración de los expedientes de estos casos, se han debido practicar multiplicidad de diligencias, formulación de requerimientos a la Procuraduría General de la República, a distintos centros federales de readaptación y a juzgados federales, autoridades a las que se les solicitó actuaciones relacionadas con las puestas a disposición, las declaraciones de los detenidos, certificaciones médicas, dictaminaciones de mecánica de lesiones, valoraciones psicológicas, material bibliográfico y expedientes penitenciarios. Para el análisis de estos expedientes, la CNBH diseñó una estrategia de trabajo específica basada en la participación e intercambio de opiniones de un equipo pericial colegial que a la luz del conocimiento científico interdisciplinario busque el consenso en el estudio de las opiniones médicas y psicológicas especializadas que posibilitará al visitador asunto responsable del caso la integración política de estos elementos para una vez valoradas con todos los demás que se encuentran agregados a cada expediente resolver lo que el derecho posee. Concluida esta etapa de valoración, la CNBH estará emitiendo el pronunciamiento correspondiente. A fin de reprender el compromiso de la CNBH de mantener su cercanía con los familiares de los normalistas desaparecidos en su exigencia legítima de que se haga justicia y no exista impunidad, la CNBH ha venido sosteniendo reuniones con los padres y familiares de los normalistas desaparecidos y con las organizaciones que representan como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Proa, a quien saludo desde aquí, a Servicios y Asesoría para la Paz, Serapaz, al Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Rachi Nolan y Cundar, Centro de Análisis e Investigación AC. En el curso de la atención al caso igual a la CNBH he mantenido reuniones de trabajo con diversos organismos y organizaciones internacionales pendientes del caso, entre otras, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aquí he tenido varias prácticas, con la comisionada Arosa Mena, con el comisionado Vargas, también con los expertos del grupo independiente en que tuvimos múltiples reuniones, con técnicos que los asistían, con los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para México, con integrantes y coordinadores del mecanismo de seguimiento a la medida cautelar otorgada a favor de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl y Ciro Burgos de Yosinapa, y a las recomendaciones del CIE, también con el equipo argentino de Antropología Forense y con el representante y grupo técnico de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En todos estos casos, hemos tendido líneas de comunicación abierta y permanente sobre los avances de las investigaciones, con la premisa de coayuvar en el establecimiento de los lamentables hechos y determinar las violaciones a los graves derechos humanos. Y Jan Yarad se refería al último reporte que hemos hecho público. El caso de la detención equívoca de Uriel Sandoval Rodríguez, que tiene un gran significado y muestra cómo se puede afectar el derecho a la verdad que corresponde a las víctimas de los casos trágicos hechos de la noche del cuadro. Porque van a ver ustedes cómo se altera esa verdad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos identifica muy bien el caso, y la Comisión Interamericana también se ha referido a él. La Comisión Interamericana se refirió en el informe de balance y seguimiento al asunto de Yosinapa realizado por el Mecanismo Especial. Lo acaba de decir la Comisionada Arroz Amé. Puntos base para explicar la investigación de la CNDH relativa, repito, a la equívoca detención de Eric Uriel Sandoval Rodríguez, confundido con quien identifica con la rama. El 12 de marzo pasado, el Gobierno Federal informó de la detención de Eric Uriel Sandoval Rodríguez. Se le identificó como la rana, presunto partícita de la desaparición de los normalistas. Y lo hicieron señalando que era clave en las investigaciones. El detenido presentó quejas ante la CNDH. Alegó que su detención se debió a una confusión y a un grave error. Aseguró no ser la persona a la que los acusados de la desaparición de los normalistas se refirieron en sus declaraciones. La CNDH detectó que los acusados en sus respectivas declaraciones sólo refieren el apodo de su cómplice, es decir, se referían a la rana o el huereque. No mencionaron nombre alguno, mucho menos el de él, Uriel Sandoval Rodríguez. La CNDH hizo una revisión exhaustiva. A la expediente de la averiguación previa, a los dos respectivos pliegos de consignación, a las órdenes de aprehensión y al auto de formal prisión. Constató que en ninguno de esos documentos existe evidencia alguna que demuestre que la rana o el huereque es el Uriel Sandoval Rodríguez. Este nombre aparece por primera vez en el expediente de la nada en el primer pliego de consignación. En ningún lado consta cómo se determinó en el nombre de la persona a la que los perpetradores identificaron como la rana o el huereque. En ningún lado. Ante esto, la CNDH pidió a la PQR dar respuesta a los siguientes cuestionamientos. Uno, ¿de qué elementos probatorios dispuso la PQR para determinar que él, Uriel Sandoval Rodríguez, es la persona que participó en los hechos? Le preguntó también qué elementos probatorios indican que a él, Uriel Sandoval Rodríguez, le apodan el huereque. Tres, ¿de dónde surge el nombre de él, Uriel Sandoval Rodríguez, en las investigaciones de la PQR, relacionándolo con los hechos? La PQR evadió dar respuesta a los siguientes cuestionamientos, pues le era imposible contestar satisfactoriamente. Las características personales y señas particulares requeridas por los acusados para identificar el huereque Sandoval Rodríguez, Sandoval Rodríguez, de una rana en ambos antebrazos y de una rana en el lado de la espalda, entre otras. El juez de la causa y visitadores asuntos de la CNDH en sus respectivas diligencias dieron fe e hicieron constatar la inexistencia de los tatuajes en cuestión en el cuerpo de Eric Uriel Sandoval Rodríguez. Ante la duda del juez de que el detenido pudiera haberse borrado los tatuajes, la CNDH practicó examen médico pericial al detenido y determinó que no existe indicio alguno que indique que la persona haya modificado o eliminado algún tatuaje en su cuerpo. A la CNDH se le hicieron llegar datos de nombre y ubicación actual de la persona involucrada, es decir, de la persona con la que Eric Uriel fue confundido. Su nombre es otro, el real presunto partícipe de los hechos. Estos datos le fueron proporcionados a la PGR desde octubre de 2017, cinco meses antes de que detuviera a Eric Uriel. Es decir, cinco meses antes se conocía el nombre de la persona presuntamente participante según los testimonios. Aún así se consignó. El nombre de Edgar referido es importante porque coincide con el que dos de los sicarios proporcionaron al perito de la PGR al momento que se elaboró el retrato hablado de la rana o el huerete. Es decir, cuando el dibujante hace el dibujo de quien le están refiriendo las características, le señala quien le está dando las características que se trata de Edgar, no de Eric. la CNDH recabó diversa información y documentación relacionada con el presunto responsable que sí es, acta de nacimiento, acta de matrimonio, el CUR y fotografías, todo esto hizo la CNDH. De igual forma realizó tres entrevistas, todos los testigos identificaron fotográficamente a quien presuntamente sí es el que debería de estar en lugar de él. Lo ubicaron como amigo y parte del grupo que formaron los ahora coacusados partícipes en la desaparición de los normalistas y lo identificaban a él sí como la rana o el huereque, su cómplice. Las referencias a los miembros de este grupo fueron que andaba en mal casos y que se dedicaba a actividades ilícitas. En contraste, varios de los entrevistados refirieron a Eric Sandoval Rodríguez como profesor de educación física y como una persona de trabajo. la CMDH logró ubicar a una persona cercana a quien identifican como Edgar y que a quien corresponden las características señaladas quien constató dos cuestiones. Una, que Edgar sí tiene el referido tatuaje de una figura de rana. Dos, que Edgar era parte de un grupo de amigos de los ahora coacusados y desvinculó de ellos al profesor Eric Uriel. la CMDH también logró contactar a quien hizo el tatuaje de Edgar reprodujo en una hoja la figura de la rana que dibujó tatuada a el huereque. De la misma forma la CMDH realizó una diligencia de inspección en la que ubicó y fijó fotográficamente la casa de la familia en la que habitó la persona presuntamente responsable el día que ocurrieron los hechos. Desde el pasado 23 de mayo este organismo 23 de mayo este organismo nacional hizo entrega a la PGR de manera confidencial y reservada para que no nos fueran acusar que entorpeciamos las investigaciones. Una carpeta que contiene copia certificada de todas las evidencias obtenidas a las que me he referido y obtenidas por la CMDH. Las constancias se entregaron con ese sigilo y en la secrecía que el caso ameritaba de acuerdo incluso a solicitud de medidas cautelares que para la mente planteó a la PGR que en el ámbito de su competencia conforme a sus atribuciones y términos de ley actuará en consecuencia para que por una parte fuera resuelta la situación de Eric Uriel Sandoval Rodríguez y por la otra procediera en el caso del presunto partícipe de los hechos Edgar La Rana o El Guere una vez les decimos que pudiera confirmar lo que la CMDH expuso en atención a que de acuerdo con lo que ha venido sosteniendo la PGR presuntamente dicha persona intervino en los hechos de desaparición de los normalistas sucedidos los lamentables hechos el 26 27 de octubre es lamentable que habiendo puesto en conocimiento de la PGR el caso de Eric Uriel Sandoval y de haber solicitado dictar medidas cautelares para la salvaguarda del detenido y de sus familiares y testigos la instancia ministerial federal haya dado respuesta al planteamiento formulado hasta 15 días después y más lo es el sentido en que lo hizo en contravención a lo dispuesto en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que obliga ese artículo a todas las autoridades a proteger y garantizar los derechos humanos y siendo desleales siendo desleales al principio de buena fe inherente a la institución del Ministerio Público agentes de la autoridad se negaron a emitir las medidas precautorias solicitadas aduciendo irracionalmente que dichas medidas deberían ser planteadas ante el juez que sigue el caso del ilegalmente detenido el Uriel Sandoval Rodríguez es incomprensible también que la PGR haya guardado silencio respecto de la petición de implementar medidas cautelares a favor de las otras 17 personas que evidentemente no están sujetas a ningún procedimiento judicial y menos a disposición del órgano jurisdiccional aduciendo más allá del despropósito de la PGR al señalar que el ilegalmente detenido Eric Uriel Sandoval Rodríguez estuvo en aptitud de desvirtuar su identidad o sea lo que decía la PGR en su respuesta es que en todo caso Eric Uriel estuvo en aptitud de desvirtuar su identidad es decir el inocente tiene que probar su inocencia en lugar de decir estuvo en aptitud de confirmar su identidad y desvirtuar la acusación debe destacarse que la institución ministerial federal no objetó ninguna de las evidencias ni contradijo ninguno de los argumentos que en forma sintética aquí se han expuesto más aún de la respuesta formal que dio la CNDH puede inferirse que implícitamente reconoce su desacierto en la detención de Eric Uriel Sandoval pues únicamente desatinó a decir que el detenido estuvo en aptitud de desvirtuar su identidad atendiendo al derecho de defensa que le asiste y que del 2015 a la fecha de la detención no se recibió amparo o recurso alguno mediante el cual se acreditara alguna excluyente de responsabilidad o se ofreciera algún tipo de prueba en contrario el reconocimiento de su error termina por completarse con la pretendida justificación de que comillas se encuentra jurídica y materialmente imposibilitada a dar respuesta hasta ahí dice la PQR aduciendo que comillas actualmente la persona se encuentra sujeto a proceso en virtud de haberse dictado en su contra auto de formal prisión por las razones anteriormente expuestas resulta improcedente la referida petición dice la PQR ya que la misma debe ser solicitada ante la autoridad judicial conducente en otras palabras pese a las contundentes evidencias que la CNDH le hizo entrega lo que la PQR está exigiendo al detenido es que sea el quien demuestre que no es la persona a la que se refirieron los autores de la desaparición de los normalistas como su cómplice injustamente la PQR pretende trasladar la carga de la prueba al imputado no obstante que la PQR es la instancia que debiera proceder mediante mecanismos legales correspondientes en esta situación a la fecha no lo ha informado haber desencadenado acción alguna ante el juzgador para corregir esta injusticia a pesar de que implícitamente pareciera reconocerlo en lugar en lugar de proceder a realizar las diligencias pertinentes para remediar la irregularidad que ella misma produjo y que tiene a la persona equivocada en prisión la autoridad ministerial que realizó uso del tiempo que con prudencia esperó la CNDH para dar a conocer a la opinión pública este asunto precisamente con la finalidad de no terpecer las investigaciones oficiales para estar buscando evidencias que hasta el día de hoy no han aparecido para inculpar al detenido Erick Uriel Sandoval Rodríguez lo cual desde cualquier punto de vista es inaceptable la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó escritos conocidos como Amicus Curia Amigos de la Corte ante los tribunales federales que conocen del caso de Erick Uriel Sandoval con el fin de que se haga justicia y la situación legal de esa persona se resuelva conforme a derechos lo anterior ante el silencio e inacción de la Procuraduría General de la República para que conforme a sus atribuciones y mediante los mecanismos legales atendiera este caso mediante esos escritos se pusieron en la consideración de las autoridades judiciales los documentos y elementos probatorios que la CNDH obtuvo en su investigación con los cuales a su criterio se establece que el Ministerio Público atribuyó de manera equívoca a la persona mencionada la identidad de otra persona a quien se imputa la participación en los hechos de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinano y se le identifica con los nombres de la rana o el golego la CNDH dio vista de este caso ante la Secretaría de la Función Pública y la Visitaduría General de la PGR para los efectos de la investigación atribuir este lugar pero también lo expone ante el alto comisionado su representante aquí y ante la Comisión Interamericana también representada aquí porque demostró que la persona que señalan como la rana o el huereje es otra persona acabamos de decir que van 175 días desde que él Uriel Sandoval fue indebidamente detenido 103 de que entregamos las pruebas y 77 en donde CNDH hizo público el caso y han transcurrido 73 desde que la CNDH presentó a Micus Curia este caso es emblemático de cómo se puede afectar el derecho a la verdad y en este caso señalamos emblemáticamente cómo en la actual gestión de la Procuraduría General de la República se está institucionalizando la impunidad porque hay un presunto responsable fuera de las investigaciones fuera de la cárcel y un inocente dentro de ellas les agradezco mucho la atención que nos prestaron para en el marco de la presentación del informe de la Comisión Interamericana presentar el caso de quien identifican como la rana muchas gracias por su atención